En un discurso, Kamala Harris aceptó su derrota y reconoció el arrasador triunfo de Donald Trump, que el 20 de enero volverá al cargo como 47º presidente de Estados Unidos. Televistazo detalla cuáles fueron los factores que influyeron en la derrota de la vicepresidenta Kamala Harris y el retroceso político de los demócratas. En su defensa por el juicio político, la ex ministra Andrea Robo asegura que el gobierno no solo conocía de la crisis energética, sino que no tomó a tiempo medidas que pudo adoptar, como la compra de motores de generación. Las hidroeléctricas del complejo Paute pasaron a generar 33% de la energía del país y hoy suple la energía de Coca-Cola Sinclair, que cayó por los bajos caudales. Petroecuador volvió a quedarse sin gerente y en crisis, tras la renuncia de Diego Guerrero, que estuvo en funciones cinco meses y fue el cuarto en ocupar el puesto en este gobierno. Las audiencias del caso Metástasis, que corre contra el tiempo, se realizarán los siete días de la semana y la jueza advirtió que sancionará a quienes intenten dilatarlas. El correísmo difunde Chatz, que atribuye al teléfono de Fernando Villavicencio, pero la fiscalía lo desmiente. Jan Topic no entregará su celular para investigaciones por las amenazas de muerte que denunció en redes sociales y no renunciará a su candidatura presidencial. Una exportadora de banano ecuatoriana es investigada por el envío de 13 toneladas de cocaína a España, el mayor cargamento en la historia de ese país. Jugadores del Nacional y el Emelec reclaman los sueldos atrasados y piden ayuda a la Liga Pro. Buenas noches, amigos. Comenzamos con el desarrollo de la información internacional del momento, el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de este martes y las primeras reacciones que se han generado, entre ellas la de Kamala Harris, quien hoy se expresó públicamente reconociendo su derrota. Tenemos un análisis del panorama electoral en los Estados Unidos. Bienvenidos a una nueva emisión informativa en Televistazo Estelar. Estados Unidos, la revancha de Trump. El triunfo electoral de Donald Trump representa una revancha política luego de cuatro años desde que perdió contra Joe Biden. Trump ha dicho que gobernará dando cumplimiento a sus promesas y dejando atrás las divisiones para hacer de Estados Unidos un país seguro, próspero, poderoso y libre. Pedro Jiménez con más detalles del triunfo del expresidente que nuevamente ocupará la Casa Blanca. A las dos de la mañana la tendencia era irreversible y Donald Trump había ganado en estados clave, lo que le dio la seguridad para comparecer ante sus seguidores en el centro de convenciones de West Palm Beach en Florida. Estuvo rodeado de familiares y amigos cuando describió así a este momento de triunfo. Llamó a la presidencia de Estados Unidos el mejor trabajo del mundo. De su segunda administración dijo que la tarea que tienen por delante no será fácil. Prometió fortalecer la economía en base a la protección y el crecimiento de la producción. Insistió en su visión de una frontera segura contra la inmigración ilegal. En campaña llegó a hablar de planes masivos de deportación. Dijo que entre sus votantes hay también una gran diversidad. Afroamericanos, hispanos, asiáticos, árabes y musulmanes. Ciudadanos de todos los orígenes, dijo Trump, reunidos en torno a un núcleo de sentido común. Es hora de poner las divisiones de los últimos cuatro años detrás de nosotros. Es hora de unirnos. Y vamos a intentar, vamos a intentar, tenemos que intentar. Y va a suceder. El suceso nos traerá juntos. Su vicepresidente, J.D. Vance, calificó el triunfo de Trump como el retorno político más grande en la historia de Estados Unidos. Después de que hace cuatro años se negara a aceptar la derrota de 2020 frente a Joe Biden. Ahora alista su regreso a la Casa Blanca luego de la posesión que será el 20 de enero de 2025. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris reconoció su derrota electoral contra Donald Trump en un discurso esta tarde. Ella habló de una transferencia del poder pacífica y dijo que aunque muchos sientan que el país entrará en una época oscura, espera que no sea así. Kamala Harris escogió su alma mater, la Universidad Howard, en Washington, D.C. para reconocer públicamente el triunfo de Donald Trump. Pero tenemos que aceptar los resultados de esta elección. Antes de hoy hablé con el presidente electo Trump y lo congratulé a su victoria. Sin embargo, admitió que lo ocurrido ayer no fue lo que esperaba. El resultado de esta elección no es lo que queríamos, no lo que peleamos, no lo que votamos, no lo que votamos, pero escúrame cuando digo, escúrame cuando digo, la luz de la promesa de la promesa de América siempre se acuerda. Harris agradeció a los votantes, a su equipo de trabajo y prometió luchar por los derechos fundamentales y libertades en Estados Unidos. Al discurso de la vicepresidenta asistieron figuras del Partido Demócrata como su excompañero de fórmula Tim Walz y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Harris prometió una transición pacífica del poder. Mañana hablará el presidente Joe Biden, quien ya extendió una invitación a Donald Trump para reunirse en la Casa Blanca. Y Donald Trump gana la presidencia en una elección que dibuja y pinta un nuevo mapa político en los Estados Unidos. Ganó en la mayoría de estados tanto el voto electoral que define el triunfo como el voto popular. Estamos hablando de 72 millones 188 mil 422 personas votaron por él, superando a Kamala Harris por casi 5 millones de votos. Entonces, ella obtuvo más de 67 millones de votos. Justamente los estados que se pintan, ahora lo vemos en el color rojo que identifica siempre al Partido Republicano, son no sólo aquellos que tenía como seguros desde el inicio, es decir, Texas y Florida, por ejemplo, sino además recuperó al estado de Georgia, que en el año 2020 pesó en su derrota ante el presidente Joe Biden. Trump logró también darle la vuelta a estados clave, en los que Kamala Harris había depositado sus esperanzas de triunfo al ganar, por ejemplo, en Pensilvania. Trump se consolidaba en el camino a su reelección. Sumó los votos también electorales de Wisconsin y del estado de Michigan, esperando que también se defina a su favor. En ese sentido, también hay otros estados que de alguna manera se fueron sumando a su favor. Justamente están otros estados mencionados, precisamente en este mapa, que como lo ven, en su mayoría se pinta de rojo. Con esto, Donald Trump consolida hasta ahora 295 votos electorales, que son 25 más de los necesarios para ser elegido presidente, contra 226 que obtuvo Kamala Harris, ahogando definitivamente las aspiraciones de la candidata del Partido Demócrata. Y Trump se ha convertido en el primer candidato convicto en ganar la presidencia de los Estados Unidos. El polémico empresario retornará a la Casa Blanca en enero de 2025, después de haber sido declarado culpable en un juicio penal, y enfrentar otras acusaciones como, por ejemplo, abuso sexual, falsificación de documentos y también difamación. Tras una campaña en la que sufrió dos intentos de asesinato, el republicano Donald Trump volverá a la Casa Blanca en enero de 2025, pero no en condiciones normales. Es un convicto por delitos penales, sus abogados trabajan para evitar persecuciones, pero su condición de presidente electo le da amplia protección. Si bien en mayo fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, en el caso de pagos indebidos a la exactriz porno Stormy Daniels, la sentencia fue diferida para después de las elecciones, y será leída por un juez el 26 de noviembre. Pero hay más. Ese día podría dictarle prisión por desacato, y porque el objetivo del pago fue influir en las elecciones de 2016. Pero todo apunta a que la condena será leve o se vuelva a retrasar la fecha de sentencia hasta después de que Trump deje la Casa Blanca. El caso del manejo indebido de documentos clasificados fue desestimado en julio. Y el proceso de subversión electoral federal, que llevó al asalto del Capitolio por parte de sus seguidores en enero de 2021, tuvo que ser replanteado por el fiscal general, cuando la Corte Suprema declaró que Trump gozaba de inmunidad. Sin embargo, ahora el Departamento de Justicia evalúa cómo desestimar los cargos, pues una de sus políticas es no procesar a un presidente en ejercicio. Donald Trump se ha salido con la suya incluso en un proceso de fraude civil, en el que fue multado con 355 millones de dólares, y todavía no ha pagado ni un centavo. En agosto fue fichado en una corte de Atlanta en el proceso por interferencia electoral, y le tomaron esta foto para la ficha policial, una imagen que aprovechó para vender camisetas, jarros y otros recuerdos, y así recaudar más fondos para su campaña. El ahora presidente electo ha dicho que en su primer gobierno el país estuvo en mejores condiciones económicas, cargó contra los solicitantes de asilo asegurando que habían salido de las cárceles y manicomios, e incluso en el debate presidencial contra Kamala Harris, aseguró que en Springfield, Ohio, los migrantes estaban comiéndose las mascotas. Pero ni eso ni los dos intentos de juicio político para destitución que le inició el Congreso cuando aún era presidente, le impidieron seguir con sus planes de lanzarse nuevamente a la candidatura. Tampoco bastaron para frenarlo en la campaña, ni le arrebataron el triunfo. En contraste, la derrota de los demócratas va más allá de la presidencia de los Estados Unidos. Llega al Senado y aún pelean voto a voto por el control de la Cámara de Representantes. La economía y la migración serían parte de las causas que afectaron al partido que actualmente gobierna ese país, como lo explica a continuación Patricio Díaz. Los demócratas sufrieron este martes una de las más duras derrotas de los últimos años. El candidato presidencial republicano venció a la candidata demócrata no solo en los colegios electorales, sino también en los votos ciudadanos después de 20 años. Trump obtuvo más de 5 millones de votos sobre Harris y se llevó estados clave como Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Además, los demócratas perdieron el Senado. Sus rivales retoman la mayoría después de cuatro años. Aún dan pelea en la Cámara Baja, casi voto a voto para ganar el control. La campaña demócrata no logró aplacar las críticas al gobierno de Joe Biden sobre economía y migración, algo en lo que se responsabilizó también a Kamala Harris como vicepresidenta. Trump incluso acusó a Biden de socialista. La preocupación de los votantes por los altos costos de los alimentos y de la vivienda no tuvo respuesta adecuada de los demócratas y en términos de migración la postura radical de Trump sobre procesos de deportación masivos convenció más que los ofrecimientos de Harris de reducir el flujo migratorio, más cuando ella era la encargada de ese tema en el actual gobierno. Los latinos y los votantes negros que respaldaron a Biden hace cuatro años se redujeron frente a los que recibió Harris, igual que los jóvenes menores de 30 años que apoyaban a los demócratas. Las minorías no respondieron como siempre. Pero Harris tuvo solo 106 días para tratar de captar el voto. Llegó a apagar el incendio en su partido ante una candidatura presidencial de Joe Biden que no pudo sobrevivir a la arremetida de Trump y a su salud, que a sus 81 años también se vio afectada. El punto que generó preocupación por los cuestionamientos de su estado mental ante respuestas y gestos en el debate que tuvo con Trump. Ante una posible catástrofe llegó Harris para tratar de salvar la elección y no pudo hacerlo. Ahora los demócratas enfrentarán la renovación sin tener aún un líder reconocido que pueda proyectarlos al futuro y que conecte con lo que los estadounidenses quieren para su país. Petroecuador se quedó nuevamente sin gerente. La renuncia de Diego Guerrero muestra una vez más la inestabilidad de la principal empresa estatal del país que no logra cumplir los objetivos marcados por el gobierno de Novoa. Diego Guerrero renunció a la gerencia de Petroecuador. Es el cuarto funcionario que ha pasado por ese puesto en este gobierno, pero es el que más ha durado cinco meses. Antes de él estuvo Marcela Reynoso durante cuatro meses. Ella reemplazó a Eduardo Miranda, quien ejerció la gerencia solo nueve días. Lo había precedido Reynaldo Armijos, el último gerente durante el gobierno de Guillermo Lazo, aunque estuvo un mes con Daniel Novoa. Cuando Guerrero se posesionó, tenía dos objetivos. Aumentar la producción de petróleo y generar un plan de modernización de la empresa, en especial en áreas críticas como las refinerías. Cinco meses después, la producción petrolera está a la baja y la refinería de Esmeraldas, la más grande del país, sigue en reparación y solo funciona el 43% de su capacidad. Las cifras de Petroecuador no son halagüeñas. De enero a noviembre, la producción petrolera se ha reducido. De 397 mil barriles diarios a 371 mil. La producción de derivados también está a la baja. El año pasado, entre enero y agosto, se produjeron 57 millones de barriles. En este año, 53 millones de barriles. En definitiva, los ingresos petroleros para el Estado caen. Entre enero y agosto de 2023, fueron 1.332 millones de dólares. Este año, 1.206 millones en el mismo lapso. El reemplazo de Guerrero deberá ser designado por el directorio de la petrolera, que está integrado por delegados de la empresa coordinadora de empresas públicas, del Ministerio de Energía, del presidente de la República y de la Secretaría Anticorrupción. Apagones, la montaña rusa. El complejo hidroeléctrico del río Paute, el más afectado por la sequía, pasó a entregar hoy la mayor parte de la energía al país, debido a la caída de la producción de la central Coca-Cola Sinclair, de la que el gobierno esperaba hasta 700 megavatios en el transcurso de esta semana. Francisco Garcés, con los datos más recientes. Las tres hidroeléctricas del río Paute están generando el 33% de la energía hidráulica del país. Aumentar la generación a ese porcentaje significa reducir las reservas de agua. Pero es la única forma que tiene el gobierno para mantener los apagones de seis horas diarias en el país. Esas hidroeléctricas están supliendo la electricidad que Coca-Cola Sinclair ha dejado de producir las últimas horas, debido a la falta de agua en el río Coca. Al final de la mañana, Mazar, Paute Molino y Sopladora estaban generando más de 900 megavatios. En los planes operativos del Senace, las tres hidroeléctricas debían producir 654 megavatios durante el día. Así se rompió la tendencia de las últimas tres semanas en las que Coca-Cola Sinclair fue la que más energía entregó, permitiendo reducir al mínimo la producción de las plantas del Paute para que sus embalses se recuperen. La consecuencia inmediata es que en las últimas 24 horas, el embalse de Mazar cayó casi un metro. Esa hidroeléctrica produjo durante la mañana 110 megavatios de los 170 que tiene de capacidad. La última vez que llegó a ese nivel fue la mañana del 25 de octubre, horas antes de ser apagada debido a la crisis de su embalse y al anuncio del gobierno de aumentar los apagones a 14 horas diarias. También en la mañana, Pautemolino generó 555 megavatios de los 1.100 que puede producir y sopladora 324 megavatios de los 490 que tiene de capacidad. Esto prueba que están produciendo por sobre su línea de equilibrio y a este punto no habían sido llevadas en los últimos 15 días. Coca-Cola Sinclair sigue reduciendo su producción. Esta mañana solo generó 454 megavatios de los 1.500 que tiene de capacidad. El gobierno tenía previsto que esa hidroeléctrica genere más de 700 megavatios esta semana. La lluvia y granizada de ayer en Cuenca no aportaron mucho para alimentar a las hidroeléctricas de Azuay debido a que las precipitaciones son intensas pero duran poco tiempo y según el Instituto de Meteorología, el INAMI, ese tipo de lluvias focalizadas caerán en la sierra y en la Amazonía hasta este sábado 9 de noviembre. Ahora, Diego Cuenca explica en el siguiente reportaje cuándo llegarán las precipitaciones intensas. La lluvia y granizo que cayó el martes en Cuenca incrementó el caudal de sus cuatro ríos que crecieron hasta 3.940 litros por segundo. Parecía ser una precipitación favorable para alimentar las hidroeléctricas de Azuay pero duró una hora, el agua empezó a disminuir y la mañana de ese miércoles los afluentes nuevamente están parcialmente secos. Así lo constató un equipo de televistazo que recorrió el Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI estas lluvias focalizadas ocurrirán en la sierra y en la Amazonía hasta el 9 de noviembre. Todas las masas de aire caliente suban, el rato que llegan a niveles más altos de la atmósfera esto se condensa y pues va a llover y las precipitaciones de este tipo suelen ser de corta duración pero intensas y también las precipitaciones en horas de la tarde sí se van a seguir dando en la Amazonía especialmente en la zona de estribación de Cordillera Oriental que es el límite entre la sierra y el oriente. El temporal está acompañado de altas temperaturas durante las mañanas con cielos despejados, pocas nubes, el incremento de la velocidad de los vientos y alta radiación ultravioleta. El INAMI advierte que esas condiciones pueden causar o propagar incendios forestales en ambas regiones. Las lluvias intensas están previstas para el fin de semana únicamente para la Amazonía. En horas de la tarde del sábado y el domingo nosotros ya tenemos ingreso de humedad especialmente en la cuenca de la Amazonas y sur del continente. Este pronóstico climático complica la recuperación de las reservas energéticas en todo el parque hidroeléctrico del país. Las fuertes lluvias en las montañas y la deforestación son los factores que incrementan la cantidad de sedimentos en las aguas que abastecen a Coca-Cola Sinclair a pesar de que no existen precipitaciones en su captación. Diego Puente recorrió esa central hidroeléctrica y preparó un informe. Las lluvias intensas en la cordillera oriental provocan deslaves y arrastran lodo, piedras y arena a los ríos Salado y Quijos que alimentan a la central Coca-Cola Sinclair en Napo. Ese material recorre cerca de 100 kilómetros y llega a la hidroeléctrica. Así lo demuestran sus mediciones oficiales. El martes su nivel alcanzó la mitad permitida para que Coca-Cola opere de manera segura. El domingo subió esa cantidad de sedimentos y provocó que la producción de energía disminuya. La deforestación que se observa a lo largo del río Quijos incrementa el problema. En 23 fincas al borde del río se han talado árboles para dar paso al pastoreo de vacas y chivos. Sin la capa vegetal, los desprendimientos de tierra provocados por las lluvias no encuentran obstáculos y el lodo llega hasta los afluentes en grandes cantidades. Se suma el material de obras que no han sido desalojadas de las vías. Los sedimentos en Coca-Cola Sinclair han obligado a paralizar 23 veces la operación este año. El problema se da porque los desarenadores, que son estas estructuras compuestas por rejillas, deberían impedir que el material llegue a las turbinas y dañe los componentes electromecánicos. Pero este sistema no los evacúa totalmente. En esta época seca, que se extenderá hasta mediados de diciembre, se observa el caudal disminuido en los ríos Quijos y Salado, y en su lecho hay troncos y arena acumulada, que cuando existan crecidas serán arrastrados a la central, lo que aumentará el nivel de los sedimentos y podría provocar nuevas paralizaciones. El correísmo difunde el contenido del supuesto teléfono celular del excandidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio. La Fiscalía dice que eso es falso, que el equipo está en manos del FBI y rechaza que el tema se use con fines políticos, informa Jacqueline Rodas. El expresidente Rafael Correa replicó en sus redes sociales un video anónimo en el que aseguran tener el teléfono celular del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio. El teléfono está en nuestras manos. Horas después, la candidata a la Asamblea por el Correísmo, Priscila Schettini, y la candidata a jueza constitucional postulada por la Asamblea, Angélica Porras, publicaron el contenido de unos chats y un link con cientos de conversaciones extraídas, supuestamente del celular de Villavicencio. Y hemos podido encontrar que nuevamente le involucran a usted, señora Diana Salazar. Nadie explica su origen, cómo accedieron a esa información, quién la subió al link que difunden, o si los chats se extrajeron bajo cadena de custodia garantizando su autenticidad. Mediante un comunicado, la Fiscalía desmiente esa afirmación e informa a la ciudadanía que dicho dispositivo móvil se encuentra en cadena de custodia del FBI en Estados Unidos. Es falsa y no podría estar en posesión de quienes intentan generar confusión a puertas de una campaña electoral. También aclara que el FBI envió una copia del contenido del equipo a la Fiscalía en el marco del juicio que terminó con cinco sentenciados por el asesinato de Villavicencio. En noviembre de 2023, tres meses después del crimen, su viuda, Verónica Zaraus, confirmó que el teléfono fue entregado al FBI porque la familia no confiaba en las autoridades ecuatorianas. Pese a las amenazas en su contra que denunció en redes sociales, Llanto Pica asegura que no entregará su celular para investigaciones. Además, sigue a la espera de que el tribunal contencioso electoral resuelva si dará paso a su candidatura a la presidencia de la República. Mientras tanto, la vicepresidenta Verónica Abad fue multada por campaña anticipada pero no perderá sus derechos políticos, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Llanto Pica aseguró que no entregará su celular para que se hagan pericias por las amenazas de muerte que denunció en sus redes sociales, pero no ha presentado ningún escrito en Fiscalía. El 29 de octubre, el comandante de policía, Víctor Zárate, invitó al precandidato presidencial a entregar su dispositivo para iniciar pericias. Sin embargo, Topic ha respondido que pese a que no tiene problemas con la policía, no va a entregar su celular al presidente Daniel Novoa y que si lo quiere, que él se lo pida. Asegura además que las amenazas no se han repetido y que no va a renunciar a su candidatura presidencial por el partido Suma, la cual aún no está en firme, ya que sigue a la espera de que el contencioso electoral resuelva sobre las impugnaciones en su contra. La vicepresidenta Verónica Abad deberá pagar una multa de 8.500 dólares. Así lo resolvió este martes el Tribunal Contencioso Electoral tras aceptar la denuncia del consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, contra la vicepresidenta de la República por campaña anticipada en las elecciones seccionales del 2023, cuando se postuló a la alcaldía de Cuenca. El TCE aún tiene que resolver otras dos denuncias contra la vicepresidenta por violencia política de género. El candidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja, reiteró este miércoles que debido a las amenazas que ha recibido contra su vida, no podrá hacer campaña en las calles. Sin embargo, aclaró que eso no significa que va a renunciar a su candidatura. Yo no voy a dejar de estar en el debate. Me van a tener que matar para que yo no llegue al debate. Por lo pronto dijo, su campaña se centrará en las redes sociales. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Mercedes Caicedo, ya solicitó autorización a la Asamblea Nacional para iniciar un proceso judicial a Mónica Palacios. Esto luego de que el presidente Daniel Novoa presentó una querella en contra de la legisladora del correísmo por calumnias. La denuncia se da por los comentarios del asambleísta en un video difundido en redes sociales el 22 de junio. Palacios reaccionó la tarde de este miércoles, calificando el hecho de persecución. Dijo no tener miedo y que seguirá fiscalizando la gestión del mandatario. El presidente Daniel Novoa ofreció por medio de sus redes sociales trabajo para 80 mil jóvenes quienes podrán ganar 400 dólares mensuales. Los beneficiarios deben participar en iniciativas de los Ministerios de Ambiente, Agricultura y también el de Transporte que durarán tres meses. Luisa María Heredia informa que el costo de este programa del gobierno asciende a 96 millones de dólares. El anuncio lo hizo con un video publicado en Instagram la noche del martes. Daniel Novoa le ofreció empleo a 80 mil jóvenes con una remuneración mensual de 400 dólares por tres meses. En el audiovisual únicamente se lee que quienes resulten beneficiados serán parte de programas para frenar el cambio climático, sin precisar cuáles. Al final se invita a los interesados a inscribirse, para lo que se colocó un link en la biografía de la cuenta del mandatario. Al hacer clic en el enlace aparece un formulario titulado Jóvenes en Acción. Para obtener más información pide dejar los datos personales, nombre, cédula, correo electrónico, número de celular y detalles del sitio de residencia. Junto a ese recuadro hay una especie de afiche que proporciona más datos. Explica que se trata de un programa de fortalecimiento para jóvenes ecuatorianos de 18 a 29 años enfocado en incentivar su participación en proyectos de protección ambiental y recuperación económica del país. Aclara que quienes pueden participar son aquellos jóvenes sin RUC ni afiliación a la seguridad social, que desean aportar en actividades comunitarias bajo la guía de entidades como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Reitera el beneficio salarial y describe algunas de las actividades que realizarían. Reforestación, educación ambiental, mantenimiento de infraestructura vial y apoyo a pequeños productores. Los inscritos tampoco deben tener título de tercer nivel ni ser beneficiarios de ayudas otorgadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social consta en el Decreto Ejecutivo 448, expedido este miércoles por el presidente para crear el mecanismo. En el documento se especifica también que el Ministerio de Economía y Finanzas asignará al Ministerio de Inclusión Económica y Social los recursos necesarios para el pago de la transferencia monetaria, que serán los salarios. El costo de esta iniciativa asciende a 32 millones de dólares mensuales y a 96 millones en total durante los tres meses. Y se suma a otras ya previamente anunciadas, como la compensación del costo de las planillas de luz de diciembre, enero y febrero, que se calcula en por lo menos 101 millones de dólares. O la condonación de deudas de hasta 5 mil dólares con el Banco de Fomento y Liquidación, que representa 134 millones. Y con Ban Ecuador, que son otros 18 millones de dólares. El presidente de la República vetó totalmente la reforma a la Ley de Cultura. Según el jefe de Estado, la norma genera incentivos y estímulos que puedan tener un impacto fiscal. Patricio Díaz informa sobre los temas que incluía la propuesta. El presidente de la República no está de acuerdo con las reformas a la Ley de Cultura y las dejó congeladas por un año. 118 cambios y 7 disposiciones fueron aprobados por la Asamblea el 1 de octubre. Pero el mandatario hizo 18 observaciones en un veto total. Entre las principales, cuestiona la disposición de establecer incentivos y estímulos para personas, empresas e instituciones que apoyen actividades artísticas y culturales. Según el Ejecutivo, esto genera un impacto fiscal y la reducción de ingresos al presupuesto general del Estado. Llama la atención de los legisladores pidiéndoles tomar en cuenta la facultad que posee el Ejecutivo para modificar, crear o eliminar tributos. Algo que no está entre las atribuciones de la Asamblea. El veto también señala que la elaboración de la norma debió contar con la participación de gestores culturales, artistas, pueblos y nacionalidades. Hace observaciones a los permisos de firmación, a la gestión del patrimonio cultural. La reforma propone también que el IES cree un régimen especial de seguridad social para los trabajadores de la cultura. Fortalece la autonomía del Museo Nacional del Ecuador y le encarga la gestión de los museos del Ministerio de Cultura. Dispone a las instituciones públicas que de los recursos que inviertan en espectáculos o proyectos culturales, el 60% sea para artistas nacionales. El veto total implica que la Asamblea no puede tratar el proyecto en un año y luego, en una sola sesión, debe aprobarlo o archivarlo. El tribunal del caso Metástasis inició el día 14 del juicio poniendo nuevas reglas en carrera contra el tiempo para evitar que caduquen las órdenes de prisión de los procesados. La jueza ponente advirtió incluso con acciones legales para quien entorpezca la audiencia, como lo informa Jacqueline Rodas. El día 14 del juicio del caso Metástasis empezó a otro ritmo, cuando faltan 37 días para que caduque la prisión preventiva de cinco procesados. La jueza Mercedes Caicedo, quien preside el tribunal, anunció nuevas reglas. Derogó la disposición inicial de trabajar cinco días y descansar uno. Dijo que a partir de hoy la audiencia irá de corrido, incluidos sábados y domingos, que habrá horarios extendidos y muy poco descanso. También advirtió que tomará medidas si alguien interfiere para dilatar la diligencia, se exponen a que el tribunal oficia a la fiscalía para que los investigue por el delito de obstrucción de la justicia. A partir de este miércoles, la secretaria de la sala dará una especie de informe sobre el tiempo trabajado. Esta mañana indicó que la audiencia lleva 137 horas y 31 minutos, en jornadas que han durado hasta 16 horas por día. Los jueces ahora controlan el tiempo de las intervenciones. El fiscal Wilson Toainga llamó al segundo perito y solicitó dos horas y media para interrogarlo, pero la jueza le dio una hora menos y 20 minutos a cada procesado. También se llamó la atención a un abogado por intentar repetir preguntas que ya hizo. Los cinco procesados que se beneficiarán de la caducidad de la prisión preventiva, si no hay sentencia hasta el 14 de diciembre, son Javier Novillo, alias Novita, identificado por la fiscalía como uno de los cabecillas de la red del narcotraficante Leandro Norero, el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, la exfiscal María José Aguirre, y los abogados César Ácaro y Sofía García. A excepción de Terán, que tiene otras dos órdenes de prisión, los cuatro saldrían de la cárcel. Esto no implica una libertad definitiva. Tendrán medidas alternativas hasta que el tribunal emita su fallo. Si los declaran culpables, deberán regresar a cumplir su pena en la cárcel, pero únicamente cuando la decisión se ejecute, luego de los recursos que pueden presentar. La creación de la Universidad de Santo Domingo será una realidad en tiempo récord, bajo pedido de la presidenta de la Asamblea Nacional, mientras el presidente de la República reivindica a la autoría del proyecto. Patricio Díaz informa que el primero y segundo debate serán en noviembre. La Universidad de Santo Domingo es casi un hecho, pero se convirtió en una pugna por quien tuvo la iniciativa. El presidente anunció el primero de octubre que enviaría un proyecto de ley a la Asamblea. El seis, la correísta Viviana Veloz y el socialcristiano Giovanni Benítez se le adelantaron y presentaron uno de nueve páginas. Novoa reaccionó y entregó el suyo al día siguiente. Nosotros como comisión unificamos los proyectos. Esto ocurre en medio de una carrera electoral en la que el presidente de la República busca la reelección. Viviana Veloz por el correísmo y Giovanni Benítez por el Partido Socialcristiano también quieren ser reelegidos como asambleístas de Santo Domingo. La asamblea sesionó allí este martes y por el aniversario de provincialización, cada uno aprovechó la tarima para promover la creación de la universidad. Es un hito importante que vamos a concretar bajo mi presidencia en la Asamblea Nacional. El presidente de la República destacó su iniciativa y criticó a quienes, según dijo, se opusieron a la universidad. No citó a Rafael Correa, pero fue él quien vetó la creación de ese centro en 2010. Pero ustedes tienen memoria y ustedes acuerdan perfectamente quiénes son los que han querido esta universidad aquí y quiénes no. Veloz anunció que el 21 de noviembre se aprobará el proyecto en segundo debate, es decir, en un tiempo récord al ser una ley ordinaria. Desde el oficialismo resaltan que el proyecto del presidente era el único que incluía el financiamiento, algo en lo que la asamblea no tiene facultades. Según la Comisión de Educación, el gobierno ha garantizado 35 millones de dólares para la universidad en los próximos cinco años. Luego recibirá sus recursos del FOPEDEUPO, que se reparte entre universidades y escuelas politécnicas. Un musical de amor se presenta en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Algo Contigo es una obra contada con boleros clásicos, interpretada por los actores Gaby Manso, Favodoja y Christopher Solor. Sano Estefani Arias con los detalles de este evento. Lucía encontró el verdadero amor en Antonio, un soldado que tendrá que irse para cumplir una misión. El escenario perfecto para que un cómico y chef italiano, Enzo, se convierta en el mejor amigo de ella. Algo Contigo, el musical que se estrenó este miércoles en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, interpretado por Gaby Manso, Favodoja y Christopher Solorzano. Todo lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. La música será el hilo conductor de esta romántica historia. Clásicos boleros interpretados en vivo por Omar Montalvo, Como Algo Contigo, Somos Novios y Sabor a Mí. Dieciocho de febrero de mil novecientos cincuenta y siete. Una historia de amor y esperanza que se presenta al aire libre, pues las funciones son todos los miércoles de noviembre en el café vino bar de este espacio cultural a las veinte horas. La policía española presentó las trece toneladas de droga incautadas hace dos semanas en el puerto de Algeciras, provenientes de Ecuador. Paúl Romero explica que una persona está detenida y se investiga a la empresa vinculada con el cargamento más importante en la historia del narcotráfico en España. Este miércoles la policía de España presentó el cargamento de droga calificado como el más grande incautado en ese país y que llegó desde Ecuador. La policía difundió en su cuenta de la red social X videos, fotografías e información de esta captura. Hoy hemos presentado en Algeciras la operación policial que ha interceptado el mayor alijo en la historia del narcotráfico en España y segundo en la Unión Europea. Trece toneladas de cocaína que no han llegado a las calles. La droga fue incautada el pasado 14 de octubre en el puerto de Algeciras durante una operación conjunta de la policía de España, el servicio de vigilancia aduanera, con la colaboración de la policía antinarcóticos del Ecuador que proporcionó información a sus pares de España. Los paquetes de droga fueron encontrados en un solo contenedor cubierto de cajas de plátano que servían como pantalla para esconder la cocaína que salió del puerto de Guayaquil. La investigación sobre la red responsable del tráfico duró cuatro años. Las autoridades españolas realizaron durante ese lapso más de 200 inspecciones a contenedores de una empresa ecuatoriana exportadora de banano. Esta empresa tenía alertas por tráfico de sustancias ilícitas. Su nombre no fue revelado, tampoco el de sus accionistas. Se sabe, no obstante, que durante la operación fue detenida una mujer socia de la empresa destinataria del envío. En Ecuador, la policía maneja la información con suma reserva. No ha revelado más datos. Mientras tanto, en Italia, la policía desmanteló una organización criminal internacional que importaba cocaína desde Ecuador mediante una red que también operaba en Colombia y la enviaba a puertos europeos. Los cargamentos llegaban en contenedores que se almacenaban para su posterior distribución. Autoridades italianas reportaron que detuvieron a 23 personas en ese país y a 7 en España, Albania, Francia y Rumania, así como dos toneladas de cocaína y otras drogas valoradas en 70 millones de dólares. En un bosque de Guayaquil, militares se encontraron osamentas de cinco personas. El hallazgo ocurrió en la parroquia Progreso, cerca de un trasvase que desemboca a un lago donde la policía ha levantado 41 cadáveres en lo que va del año. Tío Cuenca describe lo que pasa en esa zona ecológica. Ese miércoles, la policía levantó cráneos y otros huesos de diferentes extremidades que corresponden a los cuerpos de cinco personas, entre ellas una mujer. Fueron los militares que encontraron los cadáveres cuando participaban en un operativo de control de invasiones, en esa zona ecológica que está a dos kilómetros del sector Voluntad de Dios, que pertenece al distrito Nueva Prosperina, uno de los sitios más violentos de Guayaquil, donde operan cuatro bandas criminales. Un antropólogo forense examinó las osamentas, que estaban a un kilómetro del trasvase, conocido como el Canal de la Muerte. Ese sitio no es desconocido para los agentes, pues desemboca a un lago del recinto Manga-Covacha. Ahí la policía, en lo que va del año, ha ingresado a recoger 41 cadáveres, que aparecieron flotando en el agua con signos de violencia. Los últimos 15 hallazgos ocurrieron en octubre. Muchas gracias. Apagones. La montaña rusa. El presidente Novoa emitió un decreto ejecutivo para que casas comerciales puedan diferir el pago de las deudas de sus clientes hasta por 90 días. Cámaras del Comercio del país señalan que lo planteado por el gobierno no es de aplicación obligatoria ni generalizada. Adriana Bermeo conversó con sus representantes para aclarar dudas. Alivios económicos, compensaciones y diferimiento de deudas, ese es el planteamiento que hace el presidente en un decreto y que algunos actores económicos ya aplican. La semana pasada, las instituciones financieras anunciaron facilidades de pago para préstamos de vivienda, consumo, tarjetas de crédito y microcrédito. También las telefónicas. Ahora el Ejecutivo suma las casas comerciales que otorgan crédito directo. Esos locales de venta de electrodomésticos, por ejemplo, podrán establecer un plan para diferir las cuotas de sus clientes hasta por 90 días. Esos pagos aplazados se cancelarán al final del crédito. El pedido presidencial no es de aplicación generalizada ni obligatoria. En eso coinciden los representantes de las Cámaras de Comercio de Cuenca y Ambato. El decreto ejecutivo deja la puerta abierta para que sea decisión de los dueños de casas comerciales si aplican o no el diferimiento de deudas. De hecho, hemos conversado con turistas, socios de la Cámara, y nos han dicho que es un decreto que no dispone nada, sino que parece que hace más bien recomendaciones, porque se usa el término podrán. Las casas comerciales que decidan aplicar los planes de diferimiento no podrán cobrar multas, intereses ni recargos por ese aplazamiento y los programas de alivio financiero deberán ser solicitados por el cliente o ejecutados por el comerciante siempre y cuando el deudor acepte. A pesar de que esto ocurra, las Cámaras de Comercio señalan que se analizará caso por caso para aplicar el beneficio. ¿Qué va a pasar con las casas comerciales? Hablando ya como negocios que necesitan también alivio financiero hacia atrás, es decir, los proveedores, porque todo esto es una cadena productiva y no se está hablando del encadenamiento productivo. Entonces, hay ciertas cosas que pueden ser aplicables y otras que no podrían ser aplicables porque tendríamos que ver uno a uno. Los representantes de las Cámaras señalan que hay casas comerciales que ofrecen el diferimiento de pagos por la crisis energética a aquellos que lo solicitan. En las pruebas de descargo que envió la ex ministra de Energía, Andrea Robo, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se expone a otros altos funcionarios del gobierno, como por ejemplo el ministro Roberto Luque, a quien se informó oportunamente sobre la situación energética. Luisa María Heredia con el informe. Al describir lo que hizo durante sus cinco meses de gestión como ministra de Energía, Andrea Robo expone a más funcionarios del gobierno. En el informe que envió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que le sigue un juicio político por incumplimiento de funciones, menciona a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien la reemplazó temporalmente en el cargo, cuando el presidente le solicitó la renuncia y la acusó de sabotaje por ocultar información relacionada con la crisis energética. Luque, según Arrobo, fue uno de los primeros en conocer de primera mano. ¿Cuál era la situación? El 31 de enero de 2024 se desarrolló la sesión de directorio de Seleque, en la que participó Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, como delegado permanente del presidente. En dicho directorio se trataron todos los temas relacionados a la generación eléctrica del país, así como la situación financiera de la empresa pública. Información con la que contaba Roberto Luque sobre la realidad del parque generador y la prioridad con la que se debían abordar cada una de las acciones. La exministra entregó 26 pruebas de descargo. La número 26 es precisamente el video de esa sesión, que dura más de una hora con 40 minutos. Entre las alternativas de las que en ese momento se habló para hacerle frente a la crisis energética, consta la contratación de generación termoeléctrica temporal, que es lo que actualmente impulsa el régimen, y sobre todo de soluciones móviles de generación terrestre. Junto a CELEC iniciamos el proceso de obtención del giro específico de negocio por parte del CERCOP, del cual se obtuvo una respuesta favorable el 26 de enero de 2024. Este documento permitía la adquisición de los equipos necesarios para atención de la emergencia. Hasta el 15 de abril quedó elaborada la etapa preparatoria con un informe de CELEC que aborda los temas técnicos, operativos, de contratación, financieros y regulatorios. Para el mes de junio todos los procesos debían estar adjudicados y así cumplir con la línea de tiempo. La entrada en operación de esta nueva generación estaba prevista para septiembre de 2024 y era clave para afrontar el estiaje 2024-2025. Pero el gobierno probó primero con una solución marítima. La barcaza que opera desde mediados de septiembre y que al inicio tuvo problemas para generar 100 megawatts cuando se lanzó la contratación de la segunda barcaza. Esta alternativa fue descartada. La medida recién se concretó a mediados de octubre cuando se dispuso a adquirir motores de generación que todavía no llegan. Arrobo asegura que de todas estas posibilidades subo a tiempo. Gran parte del gabinete. De esto estaban al tanto los miembros del directorio. Ministro de Defensa, Ministra del Interior, Ministra del Ambiente, Secretaria de Planificación y Secretaria Jurídica de la Presidencia. La convocatoria enviada el 5 de abril de 2024 incluye como punto 7 revisar el proyecto de resolución de disposiciones normativas excepcionales aplicables a la generación termoeléctrica temporal. Todas las pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales entregadas por la exministra Arrobo serán analizadas por los miembros de la comisión como parte del juicio. Y mañana Televistazo revelará los requerimientos financieros no atendidos por el gobierno según lo dicho por la exministra Andrea Arrobo en su escrito que fue remitido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En otros temas, la empresa china Ecuacorriente que opera la mina Mirador tiene paralizadas sus actividades de explotación por la falta de energía y se mantendrá así durante al menos 45 días. En los últimos años, el Estado ecuatoriano le proveía de energía pero ya no está en capacidad de hacerlo como le explica Hernán Higuera. La empresa china Ecuacorriente que explota la mina Mirador ha parado sus actividades desde hace 48 horas por falta de energía. Hace 12 años, esa empresa se comprometió con el Estado a construir una hidroeléctrica de 129 megavatios para autoabastecerse y así poder moler las 60 mil toneladas diarias de roca mineralizada. Según el contrato, debía realizar entonces una inversión de 216 millones de dólares. Los exministros del Correísmo, María de los Ángeles Duarte, Wilson Pastor y Esteban Albornoz, en oficios dirigidos al presidente de Ecuacorriente le hicieron saber que el Estado les proveería de energía a buen costo. Desde entonces, Ecuacorriente se benefició de un alto voltaje subsidiado. Calcúlele que son 10 años y calcúlele que son entre 60 y 80 millones de dólares. Supongamos en el plano mayor. Son 800 millones de dólares. La misma empresa Ecuacorriente asumió que para el 2015 iba a tener funcionando la hidroeléctrica. No lo hizo. Y a partir del 2017, en la correspondencia con los ministros y viceministros, dijo no estar interesada en construirla. En este oficio dirigido al ministro Javier Córdoba, por ejemplo, la empresa dice que el proyecto hidroeléctrico contemplado inicialmente ya no se requiere y no se construirá. Tres años más tarde, en una carta al entonces ministro René Ortiz, los empresarios chinos ratificaron que no harán la hidroeléctrica porque a sus ojos no se justificaba. Con el gobierno de Guillermo Lazo, Ecuacorriente también intentó eliminar la inversión en la hidroeléctrica, a pesar de que su construcción constaba en el plan maestro de electricidad. Este 4 de noviembre, el Estado ecuatoriano cumplió los cinco años de provisión de energía previstos en el contrato. Y ese contrato sigue vigente. No se ha cambiado un apunto, una coma ni nada. Y contiene el mismo plan de trabajo e inversión que el contrato original. Esa mina está hoy desconectada y la empresa no ha dicho qué fuente de energía usará para mantener su producción que alcanzó, en 2023, 3.324 millones de dólares en exportación de minerales. Estados Unidos, la revancha de Trump. Varios jefes de Estado reaccionan mediante redes sociales ante el triunfo de Donald Trump. Las opiniones difieren. Hay quienes lo felicitan y otros rechazan la victoria del republicano. Las posturas a continuación. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca generó reacciones de jefes de Estado. Entre los primeros en expresarse en América Latina estuvo el presidente del Salvador, Nayib Bukele, que felicitó al presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y publicó en X una foto estrechando sus manos. El presidente Daniel Novoa, en su cuenta de X, señaló que el futuro parece prometedor para el continente. El mandatario colombiano, Gustavo Petro, el jefe de Estado de Brasil, Lula da Silva, hablaron de diálogo y trabajo conjunto y se refirieron a la paz y la guerra en Palestina. La también izquierdista y presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa sobre la victoria de Trump, dijo que no hay motivos de preocupación, a pesar de que Trump amenazó con establecer aranceles a productos mexicanos en represalia por la masiva llegada de migrantes. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. El presidente de Argentina, Javier Milei, hizo alusión a la frase de campaña de Trump y ofreció su ayuda para hacer grande a América otra vez. El presidente de Israel, Isaac Herzog, sobre Trump, posteó en sus redes sociales que es un verdadero y querido amigo de Israel y defenderá la paz y la cooperación en la región. En Europa, aplaudieron la victoria republicana, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Italia, Sergio Materela. Trump prometió terminar el conflicto de Rusia con Ucrania, justamente Vladimir Zelensky posteó en su cuenta de X. Espero felicitar personalmente al presidente Trump y discutir formas de fortalecer la asociación estratégica de Ucrania con Estados Unidos. El triunfo de Donald Trump y la derrota de Cámara Harris generan preguntas tanto dentro como fuera de los Estados Unidos sobre lo que les jugó a favor y en contra. Ylena Suárez con una radiografía de lo ocurrido en esta histórica jornada electoral. El Partido Demócrata y Republicano escogieron a sus candidatos para la carrera presidencial y cada uno apareció en escena con diversas propuestas de campaña con las que el electorado se identificó de mayor o menor forma. La vicepresidenta Cámara Harris usó como estandarte la lucha por la democracia, habló del derecho al aborto legal, le siguieron la economía, las relaciones internacionales y la inmigración ilegal. En contraparte, Trump priorizó como tema de campaña la economía, las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, en tercer lugar la democracia, luego el aborto y la política extranjera. La campaña de Harris adoptó por vender su trayectoria como fiscal, una mujer afro-indioamericana cuyo triunfo en las presidenciales marcaría la historia del país. Y aunque sus mítines incluyeron a varias estrellas de Hollywood, nada de esto funcionó. Para muchos, Harris entró en la contienda electoral por la ventana como reemplazo de Joe Biden y su papel como vicepresidenta fue casi invisible. Mientras Trump, a pesar de ser una figura polémica, cuenta con un gran grupo de seguidores y logró incrementar el apoyo entre los afroamericanos y latinos, quienes han dicho que esperan que mejore la economía y deje de enviar dinero a los países en guerra. Una encuesta boca de urnas, publicada por CNN en la tarde de la elección, consultó a los votantes sobre su percepción del panorama del país. Un 43% dijo estar insatisfecho con la situación actual, un 29% dijo estar enojado, y solo un 19% se mostró optimista con el futuro. Por lo que la necesidad de un cambio era palpable. Es así que los votantes eligieron a Trump, quien el próximo 20 de enero volverá a hacer su juramento en Washington y se convertirá en el presidente número 47 de Estados Unidos. Y el triunfo de Donald Trump es también el triunfo político del Partido Republicano, que recupera el poder no solo del Ejecutivo en la Casa Blanca, sino también del Congreso. Han ganado la importantísima Cámara del Senado y todavía tiene posibilidades de llevarse incluso la mayoría en la Cámara de Representantes. Veamos. La elección del 5 de noviembre recuperó espacios de poder para el Partido Republicano, que le darán más holgura a la administración de Donald Trump. Cada dos años se renueva un tercio de los miembros de la Cámara del Senado. Actualmente la mayoría la tiene el Partido Demócrata, pero con la votación de ayer son los republicanos quienes se hacen con 52 de los 100 puestos. Los demócratas aseguran por ahora 42, pero los republicanos ya tienen mayoría, aunque haya todavía seis puestos en disputa. En la Cámara de Representantes, en cambio, esa mayoría no está decidida, pero los republicanos llevan ventaja de 199 contra 180 de los demócratas. Se necesitan 218 para controlar esa Cámara y hay 56 puestos aún en disputa. La Cámara de Representantes aprueba leyes federales, tramita proyectos sobre finanzas del país y presenta acusaciones contra funcionarios de gobierno. El Senado, en cambio, ratifica leyes, aprueba tratados, confirma o rechaza la nominación de secretarios de gabinete, jueces y embajadores, por ejemplo. Por lo que la nueva administración de Donald Trump tendrá pocos o ningún obstáculo en esa instancia, que además estará presidida por su vicepresidente, J.D. Vance. En Quito se desarrolla el Ecuador Carbon Forum. Uno de los temas que se analiza es la imposibilidad del país de participar en mercados internacionales que paguen por conservar espacios de biodiversidad. Adriana Bermeo explica el panorama. El mercado de bonos de carbono mueve alrededor de mil millones de dólares en el mundo. Países como Colombia, Brasil y Perú ya son parte de ese mercado. Ecuador, a pesar de que tiene características ambientales ideales, no lo es. No hay una ley que permita que se pague al país por conservar su biodiversidad. Este fue el tema abordado por la Asociación Ecuatoriana de Carbono, que participa en la segunda edición del Carbono Forum, que se realiza en Quito hasta el jueves. Los bonos de carbono son compensaciones que pagan grandes empresas, incluso multinacionales, y países industrializados que tienen índices elevados de contaminación, para resarcir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este dinero es utilizado para conservar espacios biodiversos como bosques, páramos y manglares. Ecuador podría recibir dos mil millones de dólares por la emisión de bonos de carbono. Ecuador es candidato por su altísima biodiversidad, sus 91 ecosistemas, sus regiones muy bien definidas, su climatología, a tener los mercados de más alto valor en todo el mundo. En las reformas al Código Orgánico del Ambiente, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en septiembre, se estableció la regulación del mercado voluntario de carbono y compensaciones por servicios ambientales. Sin embargo, fueron vetadas totalmente por el presidente Novoa. Tenemos que trabajar en muchos documentos a través de acuerdos ministeriales. Yo esperaría que en marzo del próximo año ya tengamos listos todos los documentos que les permitan ya recibir este incentivo económico con nuestro respaldo a través del portafolio de compensaciones. Somos el único país que está afuera. Es así de fácil. Mecanismo de compensación se ha hablado todo el tiempo. Y hasta ahora todo lo que se ha empujado de parte del Ministerio del Ambiente es el famoso no mercado. El veto total del Ejecutivo impide que la ley sea tratada durante un año. Ecuador no podrá ser parte del mercado de carbono en menos de ese lapso. Los bonos de carbono de manglar tienen un valor de 100 dólares en el mercado internacional. Es un dinero que por ahora el país no puede recibir. Más de 20 obras del artista guayaquileño David Salazar Velarde se exponen en el taller Maldonado Galería, en el puerto principal. Pinturas y dibujos que indagan sobre la relación humano-naturaleza. Estefanía Arias nos cuenta que la exposición estará abierta durante un mes. Modernidad, estructura, elogios. Son los nombres de estos cuadros creados por el artista guayaquileño David Salazar Velarde, que hacen un recorrido por su infancia y recrean a un guayaquil más verde. Una exposición denominada... Tadab es un nombre en sánscrito que significa es esto. Memorias del paisaje es porque es un recorrido que yo hacía de mi infancia. A partir de eso es de la memoria, la nostalgia que realizó esta producción. Más de 20 obras en acrílico se pueden apreciar en el taller Maldonado Galería, en el centro de Guayaquil. Salazar afirma que fue una investigación artística que indaga sobre la relación humano-naturaleza. El fondo son obras de Araceli Gilbert, distorsionadas, segmentadas, con cambios de color y formas. Y a partir de esa modernidad, la memoria también de lo verde, de las plantas, del orgánico. La curadora fue Lorena Santamaría, quien afirma que la muestra invita al espectador a adentrarse en un ejercicio de reconfiguración del entorno. La exposición gratuita estará hasta el 25 de noviembre, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Las visitas son con previa cita. Revisamos ahora la agenda cultural. Un concierto de ópera se presentará en el Teatro Nacional Sucre, en el centro de Quito. Además, Estefania Arias nos cuenta que en el Museo Naín Isaías, en Guayaquil, se inauguró una fusión de arte y literatura con 11 expositores. Una historia que representa al purgatorio y a una mujer atrapada en un convento. Sor Angélica, un concierto de ópera que se presentará en el Teatro Nacional Sucre, en Quito, dirigido por Eudín Ramos y con la dirección escénica de Charlie Calvache. El espectáculo, que también conmemora el centenario de las obras de Giacomo Puccini, será este viernes 8 a las 19 horas y el sábado 9 a las 18 horas. Una fusión de arte y literatura, obras que combinan imagen y objeto, entre el pretexto y el post-texto, libro de artista. Es la exposición que se inauguró en el Museo Naín Isaías, en Guayaquil, y en la que participan 11 autores. Las piezas invitan al público a una lectura profunda y reflexiva. La curaduría estuvo a cargo de Sara Bolaños. La muestra gratuita estará abierta durante un mes, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Un concierto que reunirá a destacados artistas del país, del área de instrumentos de viento meta, Top Team Ecuador, se presentará en la Casa de la Música, en Quito. El repertorio incluye composiciones clásicas hasta obras contemporáneas. El proyecto está bajo la dirección de Brian Pachacama. El show será el jueves 7 a las 19 horas 30. Gracias por su confianza y sintonía, amigos de siempre. Mañana en contacto directo los invitados son Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, para analizar la hoja de ruta que tomará la comisión ocasional que ella preside para tramitar la reforma y eliminar la prohibición de bases extranjeras, una prohibición creada por el correísmo. Además, nos acompañará Belén Enríquez, penalista en Estados Unidos, para analizar qué pasa con los casos judiciales que tiene pendientes Donald Trump, ahora que ganó las elecciones en ese país. La información continúa a toda hora, amigos, en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.